Ahora es por el país en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, una décima, pero ahora vamos a hacer la recorrida por toda nuestra República Argentina para saber cómo van a estar las temperaturas el día de hoy. Una jornada en la que, por lo menos acá en Capital Federal, va a estar muy nublado, pero vamos a hacer la recorrida respectiva por todo nuestro país. Empezamos por el noroeste argentino, Checha, si podemos ir colocando... Ah, bueno, vamos primero entonces con la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos lo que va a suceder el día de hoy, ya lluvia pronosticada durante la mañana, 20 grados va a ser la máxima, con nubosidad muy presente durante la tarde, y se puede extender hasta la noche, inclusive hasta el día de mañana. 18 grados con un ambiente totalmente templado durante la noche, ya no hay pronóstico alguno de precipitaciones durante la tarde y durante la noche. Ese pronóstico solamente está vigente en las primeras horas de esta jornada, se pronostica que hasta las 9 puntualmente sea este episodio de inestabilidad. Ahora sí, Checha, ¿con qué seguimos? Vamos a ver si en este momento sí empezamos a hacer la recorrida del país. Ahora sí, empezamos por el noroeste argentino, porque las condiciones de tiempo dentro de todo son muy, pero muy favorables. Tiene valores térmicos totalmente templados, agradables, casi agradables, con valores térmicos durante la mañana muy, pero muy fríos. A cielo despejado totalmente, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja también cuenta con este buen pronóstico de tiempo. El noreste, a diferencia, tiene un poco más de nubosidad y hay probabilidad de más precipitaciones. Lo que es resistencia, Chaco también, Formosa, corrientes, tienen valores térmicos muy, pero muy elevados. Te digo que caluroso, 32 grados, la máxima pronosticada para corrientes con una mañana templada. Tiene poca nubosidad, pero recuerden que durante este fin de semana pueden tener inestabilidad. Recorremos un poco más el centro del país, en la región de Cuyo también, porque cuenta también con muy buen pronóstico, muchísima amplitud térmica. San Juan, Mendoza, San Luis, 2 grados para comenzar, valores térmicos, un grado bajo cero para San Juan, pero la máxima pronosticada realmente es, dentro de todo, templada. 20 grados, 21 grados para San Luis, con sí, un cielo un poco más nuboso, sin anuncio alguno de precipitaciones, no hay alertas vigentes de la fuente oficial. Santa Fe, Rosario, La Plata, sí cuenta con valores térmicos máximos, por lo menos agradables, con muchísima neblina y bancos de niebla durante la mañana, al igual que Capital Federal. Tiene condiciones meteorológicas bastante similares. Por lo menos esa porción del país tiene algo más de inestabilidad. Puede tener episodios de lluvia durante la mañana, hacia la tarde, ya con un cielo totalmente encapotado, pero destaquemos justamente los valores térmicos que, dentro de todo, son agradables a templados. Bueno, Santa Rosa, un cielo mayormente encapotado, 17 grados, ambiente templado para La Pampa. Vamos a seguir recorriendo nuestro país. Neuquén tiene un grado, comenzó con un grado, mejor dicho, y la máxima anunciada es de 17, con un ambiente totalmente húmedo y muchísima nubosidad durante esta jornada. Tienen realmente mucho viento para destacar en este día sábado. Río Negro, Bariloche, Viedma, tienen valores térmicos frescos. Por lo menos Viedma, a diferencia de Bariloche, que se pronostican algunas precipitaciones en forma de nieve, por lo menos para Bariloche, durante toda esta jornada. A diferencia de Viedma, tiene un cielo totalmente encapotado, sin anuncio alguno de precipitaciones. Entonces, Rawson tiene 17 grados como valor térmico máximo, también con muchísima nubosidad en esta jornada, y también pronóstico de ráfagas de viento con muchísima, pero muchísima intensidad. Y por último, el sur de la Patagonia, terminamos de hacer la recorrida por la República Argentina. El Calafate tiene 3 grados como valor térmico máximo, también con este frente frío que está avanzando muy de a poco del sudoeste al norte argentino. Hay un frente estacionario que quiere decir que no hay ni siquiera fuerza del lado de la masa de aire frío, la masa de aire cálido, como para desarrollar inestabilidad. Así que vienen jugando estable ese frente estacionario. El río Gallegos, 5 grados como valor térmico máximo, muchísima nubosidad también. Tierra del Fuego, Ushuaia, 4 grados únicamente, ambiente frío, también con nevadas pronosticadas para la fecha. Y el puerto argentino, 6 grados como valor térmico máximo. Así que van a tener un ambiente totalmente frío durante toda esta jornada. Recuerden que Capital Federal tiene 20 grados como valor térmico máximo para este día.